Hola queridos amigos, nuevamente continuando con nuestras labores Hoy en este día, bueno, vamos a realizar un trabajito en la cual nos han encargado un bonito trabajo un nuevo tecladito que vamos a hacer la elaboración asimismo de instalar el paquete de secuencias rítmicas y también los samples personalizados obviamente los clientes, gracias por confiar nos piden todos esos trabajitos personalizados y bien hechito, así que por eso tenemos la oportunidad de trabajar y ver este teclado, así que vamos a presentar eso, aquí lo tenemos amigos así que vamos a ver, abriendo de una porque ya estamos listos para trabajar así que vamos a, de una vez ya ves, aquí está el tecladito aquí está listo con el cargador y todo esto es de un compañero de The Bronze Nueva York ya pronto estaré mencionando también de quién es el tecladito de quién lo vamos a personalizar así que aquí está, Corpa X4 y lo vamos a trabajar en este ok muy bien, así está le damos primero una miradita aquí pues el tecladito con el que vamos a estar trabajando ahí como ustedes pueden ver para X4 ahí está vamos a hacer la instalación respectiva ahí ahí está listo para encender aquí y vamos a alzar el Touch View Screen ahí y ahí vamos a esperar y vamos a como ustedes pueden ver a ver, vamos a ver qué tan rápido es para cargar esta versión del sistema está de julio 2019 así hay nuevas versiones se puede actualizar la versión para que esté el tecladito trabajando bien aquí dice el teclado está Warning Date is not set up ok la fecha del teclado hay que configurar dice en todo eso lo vamos a estar haciendo vamos a recalcar de esto que no tiene speaker integrado siempre hay que instalar las bocinas o pues conectar a amplificador entonces hay que conectar obviamente con un cablecito y así para que pueda funcionar bien ya hemos realizado toda la programación que ya hemos hecho toda la programación de los estilos de los samples y todo eso y hemos ubicado el acceso rápido para que nuestros compañeros colegas puedan entonarse en sus eventos fácil rápido en el user está todas las secuencias como ustedes pueden escuchar todos los estilos de de solar discos obviamente nada de copias nada de imitaciones obviamente realizado bajo mi persona todas las personalizaciones por esa razón es que nuestros clientes nos piden no para que haya una copia una imitación de nadie si no quieren a un estilo propio de nosotros pues que mejor que mejor para nosotros servirlo ahí está también estas son las pausas o las paradas que desean su bajo y su guitarra y todo y también de todo estilo inti raimi con sus paradas igual ha ido a todo estilo la música cañari también con sus paradas y todo muy bien también otras de las músicas cañaris bonitos estilos modernos para todos también 6x8 para estilos de chimborazo alrededor de 30 estilos pero son personalizados prácticamente de mi autoría de mis ediciones y también acceso rápido en samples tenemos aquí rapidísimo vamos a indicarlo de todo los mejores sonidos los más clásicos hemos puesto aquí acceso rápido por ejemplo en el piano 1 hemos puesto los 8 primeros que más suenan más puedes utilizar también en el piano 2 de todo los más los chicheros y todo eso lo hemos agregado también en la en la guitarra los 8 primeros los vives de todo también y así continúa no más acceso rápido sureños llamajas los más clásicos hemos instalado ok así que vamos a hacer una pequeña demostración como nos han pedido nuestros clientes así que estamos listos no no ¡Suscríbete! El tiempo ni la distancia se encargará, se encargará Te olvidarás, comprenderás, que nada, nada siento por ti Si no vuelvo, cásate, si no verás, olvídame Será porque ya no te quiero, será porque ya no te amo El destino lo dirá, lo dirás, se encargará Te olvidarás, comprenderás, que nada, nada siento por ti Si no vuelvo, cásate, si no regresa, olvídame Ya no pienso volver, ya no te amo, ya no, ya no Cambiamos, ahí cambiamos y continuamos ¡Suscríbete! Y continuamos, por supuesto ¡Suscríbete! Y así, de esa manera continuamos realizando, personalizando cada instrumento, cada proyecto musical Así que con confianza nos contactan, comuníquenos, dejen su comentario Estaré también enseñándoles en otros videos, estaré enseñando cómo hacer las programaciones Hoy, en este día, va a estar recogiendo el tecladito Así que ya está todo listo Y también, el respaldo de toda la programación, el set está aquí guardado en un memoria USB de 32 GB Todo listo, está en orden Muy buenas señores, bueno, aquí estamos con el afortunado de obtener estos trabajitos Y ahora vamos a preguntarle a ver cómo se siente y cómo, qué tan gustoso está con el trabajo A ver, espero que le hagas bailar mucho con estos ritmos Y gracias también a la vez por llegar por aquí Y aquí le voy a decir, este, cuál es su nombre, el grupo A quién pertenece ya Sus palabritas Hola, 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 muy buenas noches Yo me llamo Hendy Y el grupo se llama El Cuareime Y es del grupo de mi papá Vine aquí también para apoyar a mi papá Un poco su ritmo Y excelente trabajo, Tony Solar Bueno, buen trabajo, buen trabajo Les recomiendo Que vengan a trabajar con el maestro, Tony Solar Buen trabajito, chévere, todo Espero que sigamos trabajando más Éxito, Tony Solar Y luego un poquito de palabra, querido mi papá Así es, gracias, gracias también Las palabritas Mister Recuerreime Saludos, saludos Buenas noches con todos A la familia de Tony Solar Y ha sido un gustazo de nuevamente venir acá A visitar a los años Y que venganse Si alguien tiene grupo Recomiendo que vengan a hacer ritmos aquí Un gustazo que está haciendo el ritmo Estoy muy agradecido Y muy pronto estará con un nuevo tema Que vamos a trabajar con el Tony Solar Y muchas gracias Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes Y sigamos para adelante nada más Así es Así es Gracias también a ustedes Por confiar en mi persona Siempre los trabajitos Lo hago con mucha sencillez Mucha dedicación Espero que les guste Y gracias por llegar por acá Por mi humilde estudio Y que sigan haciendo bailar Ya, gracias Y esperamos también pronto Preparar nuevos proyectos Ya Para seguir para adelante ¡Gracias!